Bueno mi gente ya usted vio el título y la miniatura de este vídeo, el día de hoy les traigo un contenido sumamente fuerte, un contenido súper delicado para nosotros los dominicanos, en donde usted se quedará sorprendido con todo lo que está pasando aquí y todas las revelaciones que se harán en este vídeo, según las propias palabras de Yadira Marte en donde expone valientemente todo esto. Pero antes de mostrarle el vídeo por el cual usted le dio clic a este contenido, por favor dele a me gusta, comparte este vídeo, para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo y este pueda ver por lo que está pasando la República Dominicana en este preciso instante. Pero nada mi gente, vamos a lo que vinimos de una vez en este vídeo, quiero que le presten mucha atención a estas declaraciones y que usted me deje en los comentarios de este vídeo su opinión al respecto de esto, déjeme su opinión porque yo lo voy a estar leyendo y respondiéndole a cada uno de ustedes, porque me interesa saber qué usted piensa de esto y de paso dele a me gusta al vídeo, vamos a lo que vinimos de una vez. Desde casi una década le he advertido al pueblo dominicano, el país lo van a funcionar, muchos osados, ignorantes, sin visión, llegaron a tildarme de loca, la loca de esa. Hoy, 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 mil doscientos niños diarios nacen en este país, mil doscientos niños multiplicados por treinta y trescientos sesenta y cinco, son cuatrocientos treinta y ocho mil niños anuales que se le están otorgando nacionalidad. Ahora, ¿quién está locos ahora? Cuando el ochenta y cinco por ciento de las parturientas son del vecino país, quitándole el ácido fólico, quitándole la pinta de sangre, quitándole los suministros de vitaminas a nuestras mujeres dominicanas. Hoy, hoy, aquellos que me llamaban loca pueden confirmar mi visión. Hoy, tenemos alrededor de un setenta por ciento de los niños en las escuelas que son de aquel lado. ¿Qué locos estaba yo? ¿Qué mal estaba yo? Al pensar que aquí podía existir personas hace diez años atrás que podían entender en ese momento que había que salir a las calles, que teníamos que protestar, que teníamos que hacer valer nuestro derecho. En el año 2008, cuando yo salía a las calles con diez personas, con cinco personas, se volvían de mí. Yo salí y me paraba en la chucha y con un letrero y se volvían de mí. Cuatro gatos, tres gatos. Esta tipa está loca. Mira esta. Mira qué es lo que está haciendo. Hoy, diez años después, el tiempo me dio la razón. Ojalá y diez años atrás hubiesen existido por lo menos cinco millones de dominicanos que hubiesen estado tan loco como yo estaba. Porque si yo estaba loco por decir la verdad, por decir que el país no iban a fusionar, que se iban a quedar con la nación, que no iban a sus hijos, iban a gobernar a nuestros hijos, que no iban a desplazar, hoy no estuviera pasando lo que todos estamos teniendo que mirar. Esa es la realidad. Y esos políticos por los que ustedes han votado toda la vida, esos mismos políticos de los quinientos pesos y el picapollo, esos son los que de verdad ustedes le tienen que dar las gracias. Porque ustedes le dieron el poder para que ellos hicieran con el país lo que les dé la gana. Y hoy lo que tenemos es una consecuencia de la decisión de millones de dominicanos que pusieron sus manos, sus futuros, y pusieron en manos de esos políticos que simplemente van a destruir esta nación. Pusieron en manos de políticos corruptos la nación. Las autoridades se tiran en negocios de Saltero y Tenares, dueños reaccionan. La primera vez que vengo a este negocio, yo soy de San Francisco, yo. Primera vez que vengo aquí. Y es un abuso lo que han hecho con esta gente. Visitando los diferentes sitios de diversión como una forma de prevención y al mismo tiempo de advertencia. Esta fue una de las mediciones que yo le hice ahora mismo. Que salgan a buscar los que venden de Tenares, no la gente que viene aquí tranquilamente. Ellos lo saben, las autoridades. Y yo se lo dije, hay que estar con ese hombrerito ahí. Uno se siente indefenso, ¿entiendes? Impotente. ¿Cómo tú crees? Eso siempre lo han hecho conmigo. ¿Por qué no salen y hacen igual para todo el mundo? La media aquí, la media aquí que vienen y se llevan todo eso. Esto, yo tengo medidor de desevilímetro. Me paro por allá, eso no molesta en ningún lado. Los vecinos, no hay una queja de los vecinos, no hay un llamado de los vecinos que la música les moleste. El único negocio que tiene parqueo para 50 vehículos y de todo, no se beben las aceras. No se beben las aceras. La música no llega ni al frente. No son ni las dosis. La música no llega. ¿Usted ve todo eso que usted está viendo ahí? Todo eso es inconstitucional. Violando la ley 590-16. Y es que no puede ir la policía ni la DNCD y meterse en un negocio si no está el fiscal presente y sobre todo si no tienen una orden de un juez firmada de que hubo una investigación, de que en ese negocio se estaba haciendo algo ilícito. ¿Usted sabe por qué? Porque tal como lo establece la ley 590-16, que es la que los rige a todos ellos, resulta que los ciudadanos que están normales disfrutando en cualquier ambiente, que no estén involucrados en nada ilícito, su derecho, su dignidad se le debe respetar. Entonces, mira cómo estamos haciendo un operativo aquí. Nos tiramos, agarramos a todo el mundo, revisamos a todo el mundo, hacemos un desorden. Entonces, quieren poner orden cuando ellos son los que están en desorden. Nadie, y no se lo voy a permitir a nadie, que usted me venga a aplicar a mí una ley que usted no se sabe. En este país usan las autoridades ser osados de querer ponerte a ti, imponerte a ti, lo que ellos mismos no se saben, lo que ellos mismos viven y lo que ellos mismos nunca en su vida han leído. Usted sabe quién es la responsable de todo esto, Farideh Raful. Porque ella es la nueva ministra de la policía. Ella es la nueva ministra de Interior y Policía. Es ella. Ella es la responsable de todo este desmadre que va a haber aquí. Y esto se va a poner peor, porque cuando tienen la ley de prohibir las bebidas alcohólicas, los colmados, usted verá qué desorden va a haber aquí en este país. Porque todos estos energúmenos se le ha olvidado una cosa. Esto es una isla. Esto no es un país nórdico. La gente en una isla tiene un estilo de vida relajado. El clima, el calor, la forma, el Caribe. Y aquí quieren transformar a la gente como que esto es aquí un país nórdico con todas las etiquetas y los protocolos que desvirtúa el contexto de cultura. Ser dominicano lleva una cultura, tiene un comportamiento, tiene un clima, tiene una forma que ustedes no la van a desmontar como ustedes quieren desmontarla. De una manera irresponsable. Son unos ineptos, irresponsables. Eso es lo que son, ineptos, irresponsables. Y violadores de los derechos constitucionales que les son otorgados al pueblo dominicano. Porque ahora no, no es libertad, 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 como dice el escudo y la bandera dominicana. No, no, no. Ahora es opresión, opresión, opresión. Señores, pues resulta que la nueva ministra de Interior y Policía, la señora Farideh Raful, está haciendo abuso de poder de lo que le da a ella la Constitución. Esta señora anda, Farideh Raful, anda, ahora le ha acogido con estar metida en los colmados, en los colmadones, están mandando personas de la DNCD. Esto es una locura lo que está pasando aquí. Yo quiero presentarle a ustedes este artículo, el artículo 51. El artículo 51 de la Constitución, y vamos a leerlo todos, dice, artículo 51, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones y toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que la policía, de manera meda la ganaria, no puede infringir lo que es el artículo. Usted no puede agarrar un montón de policía de que porque ustedes están haciendo un chequeo, una revisión y meterse, por ejemplo, en un bar. Si usted no lleva el fiscal y si no hay una orden de un juez que diga, en el bar de Juanito hay una persona que se llama Pedro y esa persona van a ir a hacerle un allanamiento para llevársela a su cosa física y todo lo que conlleve esa persona es porque hubo una investigación previa a eso. Pero eso no es lo que pasa aquí, sino que aquí le sale del forro a todo el que tiene un cargo y esa policía nacional de este país que en un 90% eso es una letrina y lo peor es dándole más poder porque ahora la ley nueva esa que van a implementar de que los colmados no pueden vender alcohol porque si los colmados venden alcohol tienen que pagar una licencia y ahí van a venir las extorsiones porque ahora hay un grupito que tiene licor store para beneficiar ese grupito que tiene los licor store y entonces las personas de los colmados no pueden vender cerveza ni ninguna de esas cosas pero el punto más importante aquí es el abuso de poder que se está cometiendo en este país están metiéndose en los negocios de manera arbitraria sin ningún tipo de reglamento sin seguir la ley ni la 590 ni ninguna ley porque en este país la única ley que se cumple aquí es la ley de pagar impuestos en este país la única ley que está al último grito de la moda es la de pagar impuestos porque aquí por ejemplo todas las instituciones de servicios públicas y privadas te resuelven el problema diciéndote disculpen los inconvenientes causados si pero deja de pagar la luz y te la cortan el mismo día deja de pagar un préstamo y te meten interés deja de pagarle a la DGI y te meten un 20% de interés pero si ellos faltan o te llaman a lo antes de tiempo el internet es una porquería te resuelven con disculpen los inconvenientes causados entonces señores si yo tengo disfrute el derecho del disfrute a mi propiedad privada no puede venir ningún policía no puede venir ningún agente a mi propiedad privada sin un documento indicando cuáles son las cosas mal que yo estoy haciendo que es lo que yo estoy haciendo mal en mi negocio para usted venir y usted ponerme una investigación y usted coger mi negocio voltearlo de pata para arriba y hacer lo que usted le salga del forro con mi negocio no puede hacer eso tampoco con mi carro no lo puede hacer con mi propiedad privada porque la mayoría de los vehículos que aquí la gente los policías los agentes van a a voltear con los de abajo para arriba no son de propiedad privada de ellos no están a nombre de ellos entonces tú no puedes ir a dañar una propiedad privada que no es tuya porque lo dice muy claro aquí la constitución míralo ahí lo clarísimo que lo dice tengo el derecho al goce y al disfrute de mi propiedad privada y eso se le está prohibiendo al ciudadano en este país bueno ese era el cambio que ustedes querían ahí lo tienen denle para allá su cambio y sigan disfrutándolo en qué por qué cambio van por primera segunda en tercera o cuarta o van por la quinta o el cambio fue en reversa que lo cogieron señores miren esto aquí déjame presentarle esto miren Ortiz Bosch destaca aportó 22 millones de los 57 millones en un congreso que se fueron a celebrar nada más y nada menos que a Punta Cana sí se fueron a Punta Cana a dar un entrenamiento unos cursos de ética de trabajo en contra de la corrupción de profesionalismo para eliminar los procesos delictivos y la ética profesional que se debe tener para todo esto pero señores en qué cabeza cabe un país que se está cayendo a pedazos un país que con esos 57 millones se le hubiesen hecho 57 cisternas a diferentes escuelas de los lugares remotos que no mandan agua y que no tienen una cisterna para tener agua para los niños en las escuelas 57 millones se hubiesen hecho 57 pequeñas estaciones de atención primaria no porque ahora mire cómo es esto le van a dar un curso y hay que irse para un resort todo incluido pagado con el dinero suyo y con el mío y doña Milagros Ortiz se atreve a decir que eso es una cosa para eliminar la corrupción pero no sólo eso sino que el descaro de esta señora es decir que de esos 57 millones que se gastaron 22 millones siempre lo aportaron el asunto de ética o sea ese departamento ese ministerio aportó 22 millones usted no aportó nada señora Milagros Ortiz Bosch 3 2 2 4